Dios da milagros y amor Sanidad, salvación, incomparable Eres tú Brigues en la oscuridad Amados con tu libertad, incomparable Eres tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios ama y salva, tu gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios ama y salva, tu gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta, tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta, tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta, tiempo nos detendrá Oh, 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 oh Dios sabe y salva, tu gloria se exalta, mi Dios, mi Dios.